¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Órale! ¡Se acercan más con escudos! ¡Queremos granada! ¡Tenemos que acabar con ellos o nos van a perseguir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avancen! ¡Hay un campo que podemos usar para flanquear! ¡Tenemos que saltar ese muro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al joder! ¡Bravo, su vaquero! Olvida lo alto del muro y os sacaremos de aquí, ¿recibido? Alto y claro, Price. Vamos para allá. ¿Quién es? Un amigo. Ya se me cae bien. ¡Vamos! ¡Vaqueros, vayan al muro entre las torres! ¡Ya! ¡Atención! ¡Fuerzas desplegadas! ¡Buscad la libre! ¡Recibido! Tenemos vía libre, pero los Shadows no tardarán en aparecer. ¡Sargento McTavish! Me alegra verte, Capitán. Ghost, Garrick, Price. ¿Cómo lo sabéis? Laswell. Nos llamó en cuanto Shepard desapareció. Laswell nunca defrauda. Coronel Vargas. Son el Capitán Price y el Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. Vienen enemigos. Gas, Show, Ghost, encargaos. ¡Vamos! ¡Ese vehículo lleva una bomba! ¡Destona! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Destona ese vehículo! ¡Vamos! ¡Veículo destruido! ¡Si hay armas en esa torre, úsalas! ¡Sargento detectado! ¡Quieres más vehículos al frente! ¡Kirjan Santísima! ¡Mira esto! ¡Ven con la entegranada! ¡Fuego de contención! ¡Aliados subiendo por las cuerdas! ¡Dos están arriba! ¡Nos largamos! ¡Francotragores en los tejados! ¡Amaquidlos! ¡Ven! 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 ¡Francotragores en los veintigritos! ¡Vamos! ¡A margen rápido mientras estén ven हian drogas! ¡Ven! ¡Ah! ¡Listo! ¡Carguen con él! ¡Entendido! ¡Con nadie! ¡A la mierda salgamos de aquí a moja! ¡Salte por el muro! ¡Dos madanos! ¡No! ¡A la buena! ¡Nos largamos! Venga Johnny, nos vamos de aquí Es hora de irse sargento, desciende Esos dos son nuestros Listo Rodolfo, coge el camión que usamos Recibido Vaquero, síganme Rudy, nos vemos en la casa Así será, coronel, buena suerte Capitán, sígueme Vale, el gas conduce So, nos vamos Adentro Pisa, fondo, gas Shepard nos delante Envío a los Shadows y a Graves para meternos y apresar a los vaqueros Sabemos por qué Las Will investigó un poco ¿Qué descubrió? La verdad Descubrí información censurada sobre una operación de infiltración Dirigida por el general Shepard Y ejecutada por la Shadow Company Llevaba misiles estadounidenses a nuestros aliados que combatían a los musos en Oriente Medio La misión no salió según lo que le ¿Qué transportamos, Graves? Si te lo digo, tendría que matarte Seguro que él también lo haría Es un reparto de leche, muchachos Armas para los buenos Volveréis al cuartel general para desayunar No la caguéis y habrá recompensas Buscadme al volver De acuerdo Shepard, espera un informe de situación No lo dejéis colgado Corto Tres contenedores Eso es mucha leche Tendréis sed Shadow 2 a Golig el jefe Adelante, 2 Tres Shadows saliendo de la autovía 7 Zulu Todo controlado Recibido Entregad la mercancía a tiempo No fracaséis Corto ¿Que no fracasemos? Os dije que esto era importante ¿Qué es esto? Tres aquí, Erickson ¿Qué pasa? Vehículo en la carretera Espera, vamos hacia ti Graves, aquí Vance Estamos parados Vamos a resolverlo Solucionadlo Avancemos Recibido Los de reconocimiento dijeron Que no había actividad enemiga en la ruta Se equivocaron El cargamento fue detectado Antes de llegar a su destino Esto no me gusta Su árabe es espantoso Diapolo, asómate y cúbrelo Voy ¿Tenemos un intérprete? ¿Qué hacemos si no... Vance de Apolo, ayudadlo ¿Qué coño? ¡Contacto! ¡Es un atajero! ¡Gerardán de Apolo! ¿Quién cojones son estos tipos? ¡No somos detrás! ¡Detrás, detrás! ¡A todas las unidades! ¡Locas en contacto! ¡Nos están dando! ¡Múltiples bajas! ¡Contacto, detrás! ¡Eliminados! ¡Locas en contacto! ¡A ti, Gol y el jefe! ¡No perdáis la mercancía! ¡Ariba! ¡Cuidado con esos edificios! ¡RTK! ¡RPG! ¡En el último momento! ¡Estamos rodeados! ¡No hay muchos! ¡¿Quién coño son?! ¡F! ¡Policito unidad! ¡Negativo! ¡Damos con lo que tenemos! ¡General! ¡Desejite la ayuda! ¡Mi ayuda eres tú! ¡Arregla esto! ¡Son mercenarios rusos! ¡Están haciendo ahí fuera! ¡Atención! ¡Tenemos a mercenarios rusos aquí fuera! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Joder, Grave! ¡Diciste que la ruta está a la destrucción! ¡Son demasiados! ¡Grave, que vengan refuerzos! ¡Jueves, están agravillando a mis hombres! ¡Necesitan apoyo de ellos! ¡No podemos hacer esto! ¡Mierda, al suelo! ¡No! ¡Alison! ¡Me recibe alguien! ¡Alison! ¡Cuál es vuestro estado! ¡Mierda! ¡Ericdo! ¡Segres! ¡Donde estás! ¡Viene que ir! ¡Venga, a ver! ¡No! ¡No, sir! ¡Llámonos! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Quiero esta situación contenida, es decir, nos informaremos de la operación. ¡GRAVE! ¡Tienen la ralda! Los rusos ejecutaron al pelotón entero y se hicieron con las comunicaciones de Shadow. Hallaron que Shepard estaba detrás. Rusia entregó los misiles a Hassan. Sus intenciones eran buenas, pero los envíos eran ilegales y extraoficiales. Graves y él lo ocultaron. La tapadera es siempre peor que el delito. Nos acercábamos mucho y eso no lo iban a permitir. Robaron tres misiles. Solo encontramos dos. Hassan tiene el otro. Hay que localizarlo. Lo has ocultado. ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué no fui informado? Pues ahora ya te puedes dar por informado, oyó. Gracias. Gracias por nada, general. Llegas un día tarde y con un misil menos. Hay tres. Solo encontramos dos. Pues entonces ponte manos a la obra y arréglalo. ¿Y quién te arregla a ti, eh? No lo necesito. Soy un patriota protegiendo a su país. Te proteges a ti mismo. Hago lo que hay que hacer. Y nadie viene a mandarme o a marcarme límites. Sé que es lo mejor para la causa. Has perdido el juicio, general. Y tú has olvidado por qué luchas, John. Para hacer el bien, se ha de hacer el mal. Cuando la cagamos, lo enterramos. Esto es así. Sí. Pero nunca entre nosotros. Necesitas apagar ese lado de tu cerebro. Y enfrentarte al verdadero enemigo. Quizás deberías retirar a tu Shadow. ¿Creéis? Sí. Solo es un chucho con un hueso. Y te recomiendo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para que cambies de idea. ¿Y si no, qué? Si no, iré a por él. Y luego a por ti. ¿Qué? Órale, vaqueros. Pongan atención. Escuchad. Vamos a recuperar vuestro cuartel. Al prisionero. Y a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Lucharemos contra los nuestros. Ahora. Ya no somos los 141 o los vaqueros. Somos uno. Los Ghost. Me alegra verte, Simon. Adelante. Pillad más cara. Si no, pues no. Mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Atención. Estarán alerta roja por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, código es funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta, con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, ve tú detrás. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va a Granada. ¡Joder! Eso es un puto reto. Tendremos que deshabilitarlas. Recibido. Cuidado. Listo. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Vamos, sargento. Ya. Vamos. Los áceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemos las... Buena idea, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos despacio. Muévete cuando puedas. Recibido. Todo tuyo, Gas. Los áceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemos las... Buena idea, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos despacio. Ya está. ¿Habrá más? Sigamos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? ¿Cómo olvidarlo, comandante? Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe, vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Mis favoritos. Los míos también. Atención. Búscala, sargento. Todo listo. Hay que avanzar. ¿Ves esa puerta? Ve a la izquierda. Psst. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Liquida el de la derecha. Bien hecho. Esto es un laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del fuego. No, por si no hay más cargas. ¿Oíste eso? Suelta humo o gas. Ahí va. Ahí va. Compruebo. Cuando diga. Bájate. Pasa por debajo. Pasa por debajo. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, Capitán. Gaz, estás conmigo. Voy detrás de ti. Tú seis. Dos por el helicóptero. Eliminémoslos. Shadows por el helicóptero. Buen disparo. Bravo seis. El avión es todo tuyo. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿tu piloto es bueno? Es el mejor que tengo. Buena suerte. Gaz, vamos al inter... ¿Cuál es el código? Seis dos siete. Ojalá aún sirva. Pilotos, estamos dentro. A todos los phones, ¿cómo está? Copio. Trápalo. Atención. Estoy en el aire y os veo. Recibido. Bravo dos va a la entrada. Podéis atacar en cuanto el blanco esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel general. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Cuando los Shadows huyan, localizamos a Graves y lo matamos. ¿Entendido? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, coge el designador y marca blancos para el helicóptero de Price. Venga, vamos. Recibido. Blanco, marcado. Marca recibida. Vamos a disparar. Impacto efectivo, Bravo seis. Dirigíos al cuartel general y buscad a Graves. Alejandro aprovecha el caos y vea por Valeria. Conmigo. Ahora. Si Graves está en el cuartel general, hay que encontrarlo. Muévete. Ghosts, aquí Bravo seis. Espero tus blancos. Solicito apoyo. Posición marcada. Recibido. Ataco a tu aprecio. Obtenido. Atacamos la posición. Solicito apoyo. Objetivo marcado. Objetivo adquirido. Disparos realizados. Objetivo Ok, punto. ¡Vamos! 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 ¡Blanco marcado! ¡Dispara cuando quieras! ¡Marca recibida! ¡Vamos a disparar! ¡No es cuestión! ¡Vamos! Objetivo marcado. Permiso para disparar. Recibido. Mandar con tu abgenio. ¡Blanco marcado para disparar! Objetivo adquirido. Disparos realizados. ¡Vamos! Atraviesa los barracones del edificio principal. Este es el cuartel. Podríamos acercarnos al cuartel general por esta forma. Objetivo apoyo. Objetivo marcado. Obtenido. Inicio el ataque. Recibido. Fuerzo. Objetivo. Solicito ataque. ¡Blanco marcado! Marca recibida. ¡Vamos a disparar! ¡Fuerzo error! ¡Está bien siendo un grego! ¡Testabla para respirar! ¡Por Выm kiere! Aún agregado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Ten cuidado, cabrón! ¡Esperma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escóquenle! ¡Escóquenle! ¡Tranco marcado! Objetivo adquirido. Disparos realizados. Obtenido. Atacamos la posición. Obtenido sea o D3 Obtenido sea o a. Alguna! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! Este es el edificio de las puertas especiales. Quizá ahí está Graves. Bien, tiene vuestra bandera. Bueno, que así se quede. Soap, comprueba esa puerta. Cerrada. Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva. Bien. Podéis atacar a todas las miradas de dentro. Si veis a Graves, abatidlo. Oye, Rudy. Lo siento por tu base. Yo también, hermano. Fuego. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Pilotos, estamos dentro. ¡Órale, conmigo! A todos los Ghost, uno está adentro. Copio. Atrápalo. El lugar está lleno de Shadows. Hagas ruido. Percibido. Guíame. Ha, ha, ha! ¡Ahora! Por ejemplo, los quadros. Guarda los товarios de los Helios. ¡Hacemos la comunicación! Podemos dar un vistazo. Negativo. Mantened vuestra posición. Quiero todo controlado. Si hay alguien aquí que venga, nosotros. Corto. Despejado, bien hecho Vamos por Valeria Shadow en el helicóptero Esto nos dará la oportunidad de avanzar Sí, Valeria está en el Hangar 3 Que no te vean Nos abriremos paso hasta allá Hangar 3, vale Podemos usar vehículos para cubrirnos a Hachate Shadows en movimiento ¿Sabías que Graves no tramaba nada bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... No, yo confiaba en él Los hombres malos pueden hacer el bien Los buenos pueden hacer el mal Alerta, hay un par de corredores cerca Muy cierto ¿Qué significa gringo exactamente? En la guerra México-Estadounidense Los estadounidenses usaban abrigos verdes ¿Cuándo fue? 1847 Los mexicanos querían que se fuera Gringo home Gringo Vaya, no tenía ni idea Parece que los nuestros les están dando caña ahí fuera Al día para hacer un Shadows Y que lo digas Si salimos de aquí con vida Te enseñaré algunas buenas groserías mexicanas Lo espero con ansia Me acerco a tu posición Te veo Hagamos reconocimiento del lugar Te necesito gas No puedo hacerlo solo ¿Estamos cerca? Falta poco El hangar está cerca No te alejes Vale Cuidado La puerta está abierta Código 627 Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar Bien protegida Vamos sigiloso Tenemos dos equipos Tanto de proteger ya Para el suplir Deberíamos ir ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es loco ahí? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo despejado! ¡Vamos al contenedor! ¡Confirmemos que Valeria sigue aquí! ¡Toca! ¡Valeria! ¡Alegantro! ¡Venga! ¡Ahora aseguremos esta posición hasta que Subghost y Rudy tomen a Graves! Gas a Bravo 6, prisionera asegurada Vale, bastante alerta ¡Vamos a por Graves! ¿Rudolfo tiene los códigos? No, tiene algo un poco más fuerte Cerrada ¡Cerrada! Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva Bien Podéis atacar a todas las amenazas de dentro Si veis a Graves, abatidlo Oye Rudy Lo siento por tu base Yo también, hermano Colócala Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Contacto! ¡Primera planta! ¡Está huyendo! ¡Entrad ahí! ¡Va, va, va! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Enemigo eliminado! ¡Va, va, va! ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Enemigo eliminado! ¡Va, va, va! 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 ¡Granada! ¡Va! 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 ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Granada lanzada! ¡Cuidado, cabrón! ¡Granada! ¡Primer piso! ¡Va! Parece que tenemos vía libre. Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Graves la habrá utilizado. Mueve el culo. Vamos a por él. ¡Atención a todos! Graves ha saltado el muro. ¡Nos dieron! ¡Nos dieron! ¡Brois! ¡Caemos! ¡Nos estrellamos! Me cago en todo. ¡Capitán! Ese hijo de puta de Graves. Vayamos allá a detenerlo. Rodolfo, ¿qué hay al otro lado? ¡El lugar para entrenar! ¿Y qué cojones hace allí? Zump, ayúdame y te echaré una mano. Yo te ayudo. Vamos. ¡Acabemos con ese capullo! ¡Toma mi mano! ¡Ghost, ¿vienes? No, id vosotros. Yo ayudaré a Price y al piloto. ¡Mira! ¡No es nuestro! ¡Mierda, Graves! ¡Tiene un puto tanque! ¡Claro que sí! Los cazadores ahora son las presas, ¿no? ¿Cómo han cambiado las jornas? ¡Qué ganas de cargarme a ese cabrón! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. ¡Aquí es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! ¡Claro que sí!